No, Fernando, jamás María Corina o ninguna persona razonablemente, medianamente inteligente podrá escribir esta barbaridad. Este señor dice que es el correo, claro que es mi correo, ¿cómo no va a ser? Se metieron en mi correo, me hackearon, primero se robaron el teléfono, entonces dice, oye, Maduro, ¿cómo es posible que le roban el teléfono? Bueno, a mí me lo robaron saliendo Mike Tía en mi maleta, Venezuela es la segunda ciudad del mundo, demás roban cosas, pero es que no era necesario que me robaran el teléfono, incluso yo he publicado en las redes sociales la nota que recibí del que se lo robó, donde me menciona la palabra famosa, la que eran los americanos, la palabra F, una vez que lo identificamos, que estaba en Maracay el hacker, estos descarados no solamente, ¿qué hacen? Evidentemente que es mío, lo que pasa es que ellos escriben, incluso la noche anterior escribieron un tuit atacando a Capriles y a JJ Rondón, dentro de mi cuenta, y yo dije, me han hackeado, lo dije dos días antes de que ellos hicieran esto, o sea, estaban ya metidos en el sistema. Yo te digo una cosa, Fernando, aquí estamos llegando, igual de lo que hacían, bajo el dominio de los cubanos todas estas cosas pasan, es una cosa horrible, porque es una pandilla la que se ha apoderado de nuestro país, y estos descarados dicen, incluso yo oyendo a la fiscal general, ¿cómo es posible que si están haciendo una investigación, se lo entreguen a la primera combatiente, al gobernador de Aragua, a todas estas personalidades, a nueve personas? Yo nunca he visto, cuando se descubra un delito, imagínate, tan serio como el magnicidio, y que lo hagan en televisión durante hora y media, y comiencen a sacar cosas. Aquí hay un magnicida. Sí, perdón, adelante Diego, adelante. Mira aquí, y si me permite, te digo un minuto, déjame decirle a este señor que ocupa la presidencia de Venezuela, mire, aquí el único magnicida fue el señor Hugo Chávez, que trató de matar a Carlos Andrés Pérez, el otro se llama el general Miguel Rodríguez Torres, que es el ministro del interior de Venezuela, que trató nada menos que asesinar a la esposa del presidente Pérez, a su hija, y a dos de sus nietas, y a la hermana de la señora Pérez. O sea, hay que tomar muy en serio. Y el otro, el otro magnicidio real, fue el que hicieron con el señor Chávez, por la mala praxis cubana, y cuando desenchufaron al señor Chávez en La Habana, el señor Maduro, y el primer yerno de la república. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Con la cooperación o instrucciones del gobierno cubano, y nunca ha presentado a los venezolanos como Pablo. Ahora, ahora te voy a interrumpir, Diego, porque nos envió Diego Arria, lo que él utiliza como prueba, esto es una aplicación que se utiliza cuando usted es operador o portador de productos Apple, ¿no? El famoso iPad, el famoso iPhone, y que efectivamente tiene una aplicación en donde si le roban su teléfono, usted puede buscarlo y le dice dónde está ubicado. Estamos viendo en pantalla, Diego, el mapa que nos envías a través de tu iPad, localizas la señal del iPhone. Y por lo que estamos viendo, está ubicado cerca de la calle Ricaurte, calle 7, bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí está en pantalla, de la biblioteca virtual. Cuéntanos un poco de esto, ¿qué te dijeron? ¿Lo hablaste ya con técnicos de la empresa Apple? Sí, ellos ayudaron inmediatamente, lo precisaron, lo identificaron, y el hacker manda ese mensaje que yo te digo de la palabra F, que también la pusimos en pantalla. Ahora, fíjate que aquí lo grave, y te voy a decir algo, esto no es un juego lo que está pasando. Aquí están montando una especie de ensayo con la población venezolana, de un intento real de magnicidio que cometerían ellos, entre ellos. Es una pelea entre bandas en la pandilla. Aquí en Ciudad Maduro lo que tiene que tener cuidado es que las distintas bandas que están a su alrededor son los que realmente conspiran contra él. El general Rodríguez Torres piensa que él es una especie de Putin tropical, que de la KBG pasó a ser presidente de Rusia. Algo similar le pasa por la cabeza. El señor presidente de PDVSA, el señor presidente de la Asamblea, el señor gobernador de Anáhuac, el señor gobernador de Táchira. Estas son las bandas que se pelean, y yo le diría al señor Maduro que se cuide, porque realmente lo que fue la atención contra él son ellos. Entonces lo estarías planteando desde la otra perspectiva en la que se distrae la atención para hacia el interior accionar en contra del presidente Nicolás Maduro desde la perspectiva de Diego Arria. Diego, voy a marcar la primera pausa, pero si me permites te dejo una pregunta en la mesa, porque Jorge Rodríguez, el alcalde, fue muy claro al decir que si lo negabas que lo iba a aprobar. Bueno, no se ha negado, el correo es de Diego Arria, ya lo ha dicho así. Y dice que los correos, este correo electrónico al menos de María Corina Machado, nunca le llegó. Pero te dice en especie de alerta, por no decir amenaza, que tiene más para aprobar que es tu correo. Pero que no lo va a hacer en ese horario, porque hay niños y que no sería prudente. Mi pregunta es la siguiente, Diego. ¿Qué puede haber encontrado Jorge Rodríguez para decir que no puede presentarse en un horario normal? ¿Te preocupa en algo esto que dijo Jorge Rodríguez? Respóndeme después de la...